Música Hablé otra tierra fuerte con las manos Beso a mi madre, beso a mi perro Pienso en los niños que no nacieron y que pudieron ser mis amigos Abrazo el recuerdo que me da un árbol con su sombra y las cuerdas de un columpio roto Quiero creer en los hombres como pequeñas corporaciones que emplean gente Quiero creer en los niños como gotas de agua nueva Lloro este siglo como si fuese el último Temo mi vida como un suceso fracasado Beso una piedra y me aferro a ella entre este mar de orilla del sueño Pienso en un indio milenario que me venice desde el pasado Pienso en los hombres que fui Y en las mujeres Y en ese animal extinto que se escucha Mientras incineró este poema Muchas gracias Música